Nos encontramos con Jaime Menéndez, que es el gerente país para Microsoft en El Salvador, conversando sobre un estudio muy importante, muy completo acerca del impacto de estos últimos dos años de crisis sanitaria en nuestra región, donde efectivamente también se estudió mucho la forma en que la adopción de nuevas tecnologías afecta los negocios en países como Panamá. También se incluyeron otros países como Costa Rica, Guatemala, El Salvador y demás. Pero obviamente, pues con algo de sesgo, yo quiero concentrarme un poquito en Panamá. En este sentido, Jaime, gracias por estar con nosotros nuevamente. Según el estudio, Panamá lidera la modalidad de trabajo remoto en un 17%. ¿Cómo ha sido en el caso de lo que ha experimentado Microsoft a través de sus socios de negocios, a través de sus esfuerzos en cuanto al tema de trabajo remoto? ¿Cómo ha sido esta adopción en nuestra región y concretamente en Panamá? Gracias, Alex. Y primero, un gusto, la verdad, poder estar contigo conversando esta mañana. La verdad que, bueno, además del cargo de Microsoft en El Salvador, también soy responsable de Pymes en toda Centroamérica y Panamá. Por lo tanto, este estudio está muy cerca de mi corazón y la verdad que es un gusto estar conversando contigo al respecto hoy. Pues fíjate que realmente lo que encontramos en el estudio, lo que nos dijeron las Pymes panameñas, viene a confirmar ya una tendencia que estábamos viendo de manera empírica. Y ahora con datos estamos 100% seguros que coincide con lo que estábamos viendo y es que la PyME ha venido adoptando tecnología y particularmente en los últimos dos años de COVID en Panamá, esa adopción se aceleró porque la pandemia, además de los retos y dificultades que definitivamente trajo, también representó una serie de oportunidades de cambio y de transformación. Y lo que estamos viendo es eso, que las Pymes tomaron esa oportunidad, adoptaron tecnología, particularmente el trabajo híbrido, el trabajo remoto en Panamá destaca y es una tendencia que vinimos a confirmar justamente con estos datos. Imagínate que el 25, el 95% de las Pymes en Panamá que entrevistaron nos dijeron que definitivamente la pandemia aceleró este proceso de transformación digital. Sí, yo personalmente siento como que hicieron así como hizo Thanos en los Avengers y saltamos cinco años al futuro. Mucho del tema del trabajo remoto, la utilización de herramientas de colaboración, no importa si el colaborador mío está sentado en el cubículo de al lado o está del otro lado del planeta. Yo creo que es una excelente herramienta para las Pymes y quizás así como el uso de computadoras personales y aplicaciones de oficina fue el gran ecualizador para estas Pymes poder competir en un mundo tradicionalmente dominado por grandes empresas y realmente poder competir de tú a tú con grandes empresas con mucho menor presupuesto, con mucho más dinamismo. Yo creo que ha sido una de las de los fenómenos más importantes de estos dos últimos años. Ahora, de acuerdo al estudio, el 89% de las empresas de Panamá reconoció que adquirir nuevas tecnologías e invertir en equipo van a ser prioridad para la reactivación de estas empresas. Ahora, ¿cómo se ha visto esa inversión en las diferentes formas en que se puede efectuar, ya sea en nuevos equipos, en capacitación y en ciberseguridad? Es bien interesante lo que hemos visto a raíz del estudio. Primero quiero resaltar también un comentario que hiciste que es muy, muy apropiado. Las Pymes ahora tienen acceso a la misma tecnología a la que tienen acceso las grandes empresas o las grandes instituciones de gobierno. Eso no era así antes. Previo al venimiento de los servicios en la nube, que es justamente el gran democratizador de la tecnología, tener acceso a ciertos servicios requería inversiones de capital considerables. Contar un centro de datos, servidores, licencias, etc. La nube ha venido a democratizar eso y a permitirle a la Pymes tener la tecnología que necesita cuando la necesita. Y este porcentaje que mencionaba justamente nos dice esto. La Pymes está adoptando tecnología, la Pymes está invirtiendo en tecnología. Y ese 89%, que es muy alto por cierto, lo que nos dice es que ese proceso va a continuar. Ahora, ¿qué tecnología? La tecnología que le está permitiendo a la Pymes ser más ágil, continuar con el trabajo híbrido, con el trabajo remoto, cuando aplique, que en Panamá es un porcentaje muy, muy grande, y seguir avanzando en ese camino. Y particularmente en ese camino, la ciberseguridad toma un rol preponderante, porque las Pymes en su mayoría nos dijeron que la ciberseguridad es una prioridad. Sin embargo, todavía no estamos viendo las tecnologías de seguridad como tecnologías tan prioritarias, y son prioritarias, pero no al nivel, por ejemplo, de los equipos portátiles, o de el almacenamiento en la nube, o el software para videollamadas. Pero poco a poco va tomando preponderancia y nosotros creemos que esa tendencia va a continuar. Mi perspectiva personal yo creo que es que vamos a evolucionar de pasar del tema de la ciberseguridad como algo que uno piensa en los equipos, en el firewall y demás, a quizás la identidad con tantas empresas migrando sus servicios a Azure, Azure AD, etc. La gran frontera de la ciberseguridad probablemente a futuro sea ese manejo de la identidad del usuario, ya que Active Directory se vuelve, no solo en las Pymes, sino en todas las empresas, el centro alrededor del cual todas las diferentes aplicaciones, las diferentes formas de trabajar, pues, se centran. Ahora, de las empresas que han implementado el trabajo de forma híbrida o remota, ¿cómo se ha visto el tema de ese miedo que muchas empresas tenían, grandes y pequeñas, acerca del tema de la productividad cuando no tienes a ese trabajador en el cubículo del frente? Eso es algo, me gustó la analogía de que dimos un salto en el tiempo, porque ya veíamos que hay actividades económicas donde el trabajo remoto y el trabajo híbrido sin duda ha llegado para quedarse. Y estamos viendo que esa tendencia que veíamos de nuevo empíricamente se ha venido confirmando. Entonces, lo que el estudio nos dice es que la Pymes justamente está invirtiendo en tecnología y ve como tecnología prioritaria, aquella que permite que ese trabajo híbrido y que ese trabajo remoto sea lo más transparentemente posible. Es decir, que la experiencia que tengan los trabajadores que están de remoto o que están fuera de la oficina, no necesariamente en sus casas, por cierto, pueden estar en móviles o pueden estar en otro lugar, sea integrada y sea transparente junto con los trabajadores que están físicamente en las oficinas. Yo creo que la tecnología justamente que las Pymes han venido adoptando, las está moviendo hacia allá, a que esa colaboración híbrida sea lo más transparente, lo más fluida posible. Por eso es que aparecen como tecnologías prioritarias el software para videollamadas o justamente además también el software para trabajo colaborativo, porque no se trata solo de hablar, por ejemplo. Se trata de tener una videollamada, pero también tener software que permita trabajar en un proyecto de manera conjunta, independientemente de donde uno se encuentra o del dispositivo que está usando. Entonces, creo que hacia ahí nos estamos moviendo, el estudio lo confirma y esta tendencia no va a ser más que acelerarse. Por supuesto que no todas las actividades económicas permiten el trabajo híbrido y remoto, pero las que sí, creemos que esto vino para quedarse y va a continuar acelerando. Ahora, dentro de los retos a esa productividad, ¿qué se ha visto que haya sido lo más impactante? Ya sea las dificultades de conectividad que podemos tener en algunas partes de nuestra región, la infraestructura o quizás sea más bien las habilidades blandas de comunicación, trabajo en equipo, el conocimiento o la falta de conocimiento de estas nuevas tecnologías. ¿Cómo ha impactado esto en la adopción de estas modalidades de trabajo? Mencionas dos barreras que son, digamos, las principales. Varía de país en país, eso sí hay que decirlo, porque hay países donde la conectividad está más avanzada, como en Panamá, que en otros. Sin embargo, sí, el acceso a Internet es como que la condición sine qua non para que haya trabajo híbrido y remoto. Y entre más conectividad haya, pues más posibilidades hay de tener trabajo híbrido y remoto. Ahora, el tema de la conectividad también se vio positivamente afectado por la pandemia, porque vimos a las compañías proveedoras reaccionar de manera, de nuevo, dando un salto probablemente hacia adelante en algunos años. Entonces, yo recuerdo cuando tuvimos aquellos días tan retadores de las cuarentenas, mucha gente contratando más ancho de banda, las telefónicas respondiendo en la medida de lo posible. Y el otro aspecto es el de formación. Yo creo que en la medida en que la adopción de tecnología se ha venido acelerando, también la necesidad de formación y de adopción de nuevas habilidades ha sido fundamental. Y el estudio nos lo confirma. El estudio nos dice, primero, que las pymes transformaron la forma en que entregan conocimiento, en el que entregan estas habilidades. Y segundo, el tipo de habilidades necesarias se ha venido colocando de acuerdo al tipo de actividades económicas y cómo la transformación digital afectó a estas. Por ejemplo, las habilidades en marketing digital son ahora fundamentales. La pandemia aceleró la omnicanalidad en las pymes. La necesidad de, vimos a muchas pymes transformarse en el e-commerce, por ejemplo. Pymes que antes dependían únicamente de un canal físico o que su canal digital no era el preponderante. La pandemia vio que ocasionó una aceleración. O las habilidades también para el trabajo remoto. Cómo poder, lo que mencionábamos antes, trabajar de manera fluida con equipos de trabajo híbridos. Es una habilidad importante que las pymes han venido dando a sus empleados a través de estas nuevas metodologías. Y es interesante porque, aunque la historia no necesariamente se repite, rima. En el sentido de que, en un principio, solo las grandes empresas tenían acceso a equipos de cómputo. Y eso, en los ochentas, en los noventas, cambió con los equipos de escritorio. En los ochentas, los noventas, solo las empresas grandes tenían acceso a conectividad. Y eso, en los noventas y principios del 2000, cambió con la popularización del Internet. Y, obviamente, en esta pandemia, las redes que suplían las necesidades a las empresas estaban diseñadas para un nivel de servicio. Y, de pronto, de un día para otro, la gente estaba trabajando desde casa, desde cualquier otro lado. Y hubo que, también, apuntalar esa infraestructura, logrando ahora velocidades y niveles de servicio en casa que no estábamos acostumbrados a tener. Y es curioso que mencionas el tema de omnicalaridad y del trabajo híbrido, porque los profesionales de tecnología éramos como la voz que clamaba en el desierto, allá por el 2015, hablando de cómo era el siguiente paso. Recuerdo incluso conversar con los amigos de Microsoft en el 2016, 2017, 2018, acerca de la adopción de Teams. Y, hoy en día, básicamente es una de las herramientas número uno de trabajo para todas las empresas, incluso las presenciales. Ahora, hablando del tema presencial, casi la mitad de las empresas encuestadas, de acuerdo a este estudio, reinstaurará el trabajo 100% presencial, ahora que se están levantando muchas de las medidas de salud. Alrededor de un tercio de las empresas optarán por trabajo entre presencial e híbrido. Solo un poco, un 6% elegirá el trabajo 100% remoto. Yo he conocido de un par de empresas que, definitivamente, después de estar pagando alquileres y gastos y electricidad y toda una serie de cosas, infraestructura, por muchísimos años, hoy en día trabajan 100% remoto con su infraestructura en la nube, con sus servicios todos hospedados y asegurados. ¿Cómo ves esa dinámica a futuro? ¿Veremos quizás un crecimiento un poco más ordenado del trabajo híbrido? ¿Un cambio de paradigma para los líderes de estas empresas? ¿Y cómo ves la divergencia entre las empresas tradicionales y las 100% nativas digitales que se dieron durante estos últimos dos años? Una pregunta para platicar mucho, porque es un tema realmente muy apasionante. ¿Cómo se está dando el cambio? Hay que decir primero que estamos viviendo, antes de la pandemia, la cuarta revolución industrial, que es la revolución digital. Que es, si lo tenemos que resumir en una frase, la tecnología permeando todas las áreas de la vida, personales, profesionales, etc. Entonces, el cambio venía dándose, poco a poco. La pandemia lo que hizo fue, aceleró esto, como hemos dicho, decíamos, varios años hacia adelante. Entonces, yo creo que las, incluso empresas que, por razones culturales, por razones históricas, no habían adoptado trabajo híbrido, trabajo remoto, se vieron forzadas a hacerlo. Tuvieron que responder ante las necesidades de cambio, algunas más fáciles que en otras, pero al final se terminó haciendo. Luego viene un periodo, me parece a mí, de estabilización, de integración, donde vamos a ver qué tanto una empresa va a tener que decidir, qué tanto se apoya en el trabajo híbrido, qué tanto su actividad económica lo permite. Pero yo creo que el cambio vino para quedarse. El trabajo híbrido y el trabajo remoto vinieron para quedarse. Probablemente en algunas empresas haya un poco de, hay un periodo de transición, hay un periodo de ajuste, por supuesto. Creo que la tecnología es fundamental para eso. En tanto, la tecnología permita esa experiencia fluida entre los trabajadores híbridos o los trabajos remotos. Más rápido va a venir esta estabilización, esta integración. Pero yo no creo que vayamos a retroceder mucho. Me parece que estamos entrando en una etapa de ajuste. Nadie puede predecir el futuro, por supuesto, pero yo creo que el camino y la transición que ha comenzado no se va a detener. Probablemente no va a avanzar tan rápido como en los últimos dos años, dada las circunstancias, pero no se va a detener. Una de las características de las pymes en general hasta ahora ha sido que son empresas más dinámicas, más reactivas, que están dispuestas a hacer estos cambios más rápidamente. Y esta cultura generalmente se refleja, se refleja también en la toma de decisiones. Sin embargo, una de las cosas que veo que tiene el estudio es que prácticamente tres cuartas partes de las empresas encuestadas están empezando a orientarse más al trabajo basado en datos, no en intuición, no en instinto, no en lo que me parece, no en mi experiencia. No, sino en datos, que es una cosa que normalmente asociamos con empresas mucho más grandes. ¿Cómo está cambiando esta forma de trabajar de parte de las empresas pymes que adoptan no solamente los equipos, no solamente las herramientas, sino también las actitudes y las formas de trabajar de las empresas grandes al trabajar más cercano a los datos? Mira, creo yo que el estudio nos confirmó otra tendencia. El 83% de las pymes que encuestamos nos dijeron justamente que la transformación digital ha acelerado de manera importante el uso de datos para la inteligencia de negocios. Y 8 de cada 10 nos dijeron que toman decisiones basadas en datos. Por cierto, la herramienta más popular para el análisis de toma de decisiones basadas en datos que nos arrojó el estudio fue justamente Microsoft Excel. No es la única, no es la única, también estamos viendo la rápida adopción de herramientas como Power BI para la visualización de datos. Y muy incipientemente comenzamos a ver en las pymes el uso de herramientas más avanzadas como inteligencia artificial. Imagínate si hace 5 o 10 años hubiéramos hablado de inteligencia artificial en las pymes, que no es un concepto nuevo. Hubiera sido impensable por las impresiones de capital de nuevo que se requerían. Ahora la nube afortunadamente se ha convertido en el gran democratizador, como decíamos, del acceso a la tecnología que permite esto. Y es justo lo que estamos viendo. Cada vez más las pymes están tomando decisiones basadas en datos. Que es otra tendencia, otra ola importante que el estudio nos vino a confirmar y es la analítica de datos. El uso de información para la toma de decisiones, para poder predecir y para poder tomar decisiones con base en ello se aceleraron las pymes. Y creo yo que la pyme en efecto es ágil. Que es el otro mito que había antes, que se pensaba que la pyme no adoptaba tecnología. Se tardaba un poco más. Al contrario, la pyme es mucho más ágil, como bien dices, que grandes empresas y que grandes instituciones públicas. Y la adopción de tecnología para la toma de decisiones basadas en datos es una de las tendencias que el estudio nos confirmó que se está acelerando y creemos que va a continuar. Y conforme el tiempo vaya pasando, la adopción de estas tecnologías va a permear. Sobre todo en tanto sean integradas y trabajen de la mano con otras tecnologías que las pymes utilizan. Vamos a comenzar a ver que cada vez más se utilizan los datos para la toma de decisiones. Y no necesariamente decisiones puramente de negocios o puramente numéricas. También decisiones que tienen que ver con el bienestar de los empleados, con el uso de tecnología. Vamos a ver que se acelera el uso de los datos para la toma de estas precisamente. Sí, y es interesante, por lo menos mi apreciación personal de esto, es que se está adoptando no solamente equipos y aplicaciones y demás, sino también formas de trabajar. Se están aplicando, por ejemplo, conceptos de CRM que antes se hacían prácticamente de forma artesanal en las empresas. Conceptos de adopción de nuevos métodos de, por ejemplo, de cobro o de pago. Tantas otras tecnologías que yo siento que las empresas pequeñas y medianas están teniendo un dinamismo a la hora de adoptarlo. Que debe también avisar a las empresas más grandes. Oye, se acerca una competencia mucho más férrea. El mercado va a estar mucho más peleado. Y obviamente también el que gana es el consumidor que ofrece, que está viendo lo que ofrecen estas empresas con mejores, mejores productos, mejores servicios y mayor eficiencia. Y también nos indica algo muy importante. Todas las personas que estábamos posponiendo aprender a usar Pivot Tables y otras herramientas de Excel avanzado, tenemos que tomar eso en cuenta y saber que estas herramientas definitivamente nos pueden ayudar muchísimo en ese proceso. Otro detalle interesante que vi es que más de la mitad de los encuestados respondió de forma negativa en cuanto al desarrollo de aplicaciones como parte de su proceso de transformación digital. ¿Indica esto que las empresas quizás están adoptando el uso de aplicaciones ya existentes para la productividad en vez de estar desarrollando temas ya sea in-house o desarrollando aplicaciones para manejar estas labores? Yo creo que es una combinación porque, en efecto, el porcentaje de empresas que dijeron haber desarrollado aplicaciones propias durante la pandemia, que fue el 45%, realmente no es un porcentaje pequeño. Entonces, algunas conclusiones que podemos sacar ahí, es cierto, hay un porcentaje importante que utiliza aplicaciones ya hechas, lo cual también es una ventaja. No hay que, porque hay que reinventar las ruedas y las ruedas funcionan muy bien. Pero también vemos que ese 45% no es pequeño y nos dice que las empresas están desarrollando aplicaciones. Y eso nosotros lo relacionamos mucho con otra tendencia que estamos viendo como parte de esta era digital y es la creación de aplicaciones de poco o bajo código. En tanto, las pymes están dando cuenta que para crear aplicaciones que eficienticen sus procesos o permiten automatizar procesos, no se requiere tampoco la creación de aquellas grandes aplicaciones con cientos de miles de líneas de código, sino que se pueden hacer con aplicaciones que requieran lo opuesto, requieran poco código o requieran cero código. Y estamos viendo tecnologías como Power Apps, por ejemplo, comenzar a posicionarse y creo yo que también es una tendencia que vamos a ver acelerarse y que tiene todo el sentido del mundo. En tanto, no requiere, otra vez, grandes inversiones de capital, el desarrollo de ese tipo de aplicaciones, sí requiere el desarrollo de habilidades, que se conecta con lo que hablábamos hace un momento, pero vamos a continuar viendo esta tendencia cada vez más marcada. Ahora, dentro del estudio sabemos si muchas de estas aplicaciones desarrolladas por estas empresas son de las que son de cara al público, porque muchas empresas tuvieron que crear aplicaciones móviles, por ejemplo, o aplicaciones web para poder atender a los clientes en pandemia. ¿O están más orientadas a lo que mencionaste hace un rato, por ejemplo, automatización de procesos y demás? ¿Cómo se ve esa perspectiva, esa proporción? Mira, no tenemos datos, no preguntamos eso específicamente, pero creo yo que es una combinación, porque en efecto, la aceleración que hubo durante pandemia llevó a muchas empresas a desarrollar aplicaciones de cara al cliente o modificar la forma en que interactuaban con los clientes. Pero eso también requiere modificar o ajustar procesos y aplicaciones internos. Yo creo que empíricamente es una combinación. Ahora, si tuviéramos que resumir los resultados de este estudio, ¿cuál es esa visión, esa perspectiva que tenemos del estado de las pymes y su adopción tecnológica para la región? Mira, yo creo que la conclusión primero es que las pymes están adoptando tecnología de manera acelerada. Lo hicieron durante la pandemia, lo van a continuar haciendo y eso también representa una oportunidad de dinamizar las economías locales en tanto hay más inversión en tecnología. Y esa transformación digital también ha implicado, nos ha confirmado que ciertas tendencias que veíamos están ahí y van a continuar acelerándose, como el uso de datos para la inteligencia de negocios. Por ejemplo, la transformación del trabajo presencial a una combinación de trabajo presencial libre y remoto, el desarrollo de nuevas capacidades, la transformación de procesos como de reclutamiento y de formación gracias a la tecnología. Y la dejo de último, pero no es la menos importante, la ciberseguridad y como detonante para la implementación de tecnologías que permitan que esa prioridad pueda implementarse dentro de las pymes y puedan protegerse reduciendo la superficie de ataque. Yo creo que eso es lo que podemos concluir del estudio. Bueno, muchísimas gracias Jaime por toda esta información tan educativa sobre esta perspectiva, esta posición de las pymes en nuestra región y esperamos poder seguir conversando con ustedes de todo lo que nos trae Microsoft y de todos los adelantos que veamos en cuanto a las pymes en nuestra región. Gracias Jaime y nos vemos pronto. Gracias Alex.